Estamos haciendo un recuento de todo el sistema de gestión que venimos trabajando desde el año 2020 en adelante y la doctora Bettina Romero ha trabajado específicamente sobre el tema ambiental, ha hecho un fuerte hincapié sobre este tipo de medios y estrategias políticas para desarrollar una ciudad mucho más ordenada y más limpia. Hemos venido trabajando principalmente en cambiar algunos servicios importantes de la ciudad de Salta, entre ellos podemos decir que estamos trabajando en el 100% de las calles pavimentadas de la ciudad de Salta y este tipo de recolecciones se hace también en todas las ciudades de Salta desde lo que vendría a ser el ejido hacia adentro de la ciudad capital. También venimos haciendo lo que viene a ser la recolección de los microbasurales.